Yau, el Zoric, de una vez más, junto a CJF, Sergio Pande, producer, apoyando la cultura. No intentes copiarlo, que no vas a poder hacerlo. Del barrio la cultura va a sonar, no me vengas a criticar. Si tú no sabes ni avanzar, solamente lo que sabes es fregar. De nosotros lo bueno van a hablar, en la esquina de los barrios vamos a representar. Escúchalo y comienza a notar, que CJF con el story volverá a un estallar. Para que ahora en tu parlante vaya a reventar. Esto es más que ideal, buscamos el vino y nunca el mal. Así que no me vengas a acotar, que esto es real. Sale del sentimiento emocional, siempre nos verás sin instrumentar. Ella vista de todo es capaz, nosotros ahí estamos, nunca echamos para atrás. Mientras vamos llegando, tú te vas, no tenemos el antifa. Pasamos más rápido que una estrella fulgada. Somos del barrio, somos del callejón. Tú sigues en tu mansión y con tu maleta trinfa. No sabes nada de la cultura, la peor que una yegua. Seguiremos representando mi calle Anga, Joveno y la Moquegua. Esto es tu amor y con mucha dulzura. El hijo, mi pasión, mi locura. En la guerra, mi armadura, poco le perdura. Pero el verdadero rap, se pone postura. Desde que encho mi escritura. Esto es del barrio nacional. A un programa especial por el día del amor y la amistad. Gracias por estar presente. Gracias por ser parte de esta conexión que Bacán TVO te brinda. Recuerda, 24 7 por Go TV y PTV. Los mejores canales, las mejores películas, las mejores series. Las encuentras en Go TV y PTV. Nos habíamos alejado un poco porque estábamos cambiando las temporadas. Ustedes, como saben, nace cultura. Termina su temporada en el mes de enero e iniciamos como programa en el mes de abril. Pero no podemos dejar pasar por alto estas fechas especiales. Estas fechas importantes. Durante los meses que vienen, vamos a tener programas especiales como este. Y programas también especiales con entrevistas de invitados muy conocidos. A menos de la cultura, del arte, de la música. Hoy comenzamos con este programa de San Valentín. Queridos amigos, hoy día tienes que participar. Recuerda, tú que estás viendo el programa, puedes ganarte excelentes premios. Y para que no digan que solamente por hoy, te vamos a dar la oportunidad que comentes, postees el programa hasta el día viernes al mediodía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo, poner el hashtag primero, balada al amor. Este hashtag, balada al amor, es el que está saliendo ahorita en pantalla. De ahí, mencionas a dos amigos. Y comparte, comparte el programa sin dejar de suscribirte al canal Vacante Veo por YouTube. Estamos transmitiendo por YouTube porque es un programa especial de Vacante Veo. El canal que nos ha abierto las puertas. El canal oficial hoy día del amor y la amistad. Queremos agradecer a aquellas personas que han hecho posible los premios que vas a ganarte. En primer lugar, GoTV y PTV estará obsequiando cuentas de tres meses a cinco personas. Cinco cuentas de tres meses cada uno para cinco personas que ganen. El que más compartió, el que más compartió, como comentario se hizo. Pero siempre con el hashtag, balada al amor. El secreto de tu fortaleza capilar. Gracias, gracias mi querido Jimmy Ponce. Jinker. Tenemos aquí a Jinker. El secreto de la fortaleza capilar. Con órdenes que nos ha brindado para ser sorteados a todas las personas. Botos capilar y un tratamiento muy especial al cabello. Por cortesía de Caos, la mejor discoteca de la zona rosa de Guayaquil. Tenemos pases de cortesía para este sábado. Este sábado 18, la fiesta del amor y la amistad que se estará cumpliendo en Caos en Panamá y Padre Aguirre. Una de las mejores discotecas. Gracias a Goyo Herrera. Y también tenemos reservaciones gratis. ¿Quieres tener tu cumpleaños? Pues Caos te lo celebra totalmente gratis. Tu reservación, tu espacio, con todo lo que ellos conllevan. Licorera Bajo Cero. Gracias a Licorera Bajo Cero. Estuvimos ya en este programa sirviéndonos un rico moscatel. Gracias a Licorera Bajo Cero. Queda aquí en la Pradera 2, Guayaquil, junto al Parque de JPU. Tenemos también un obsequio de gracias a Jambal, a nuestra querida amiga Gina Pazmiño, directora de ventas. Gracias por siempre estar presente en todos los emprendimientos que hace este canal Vacante Veo y Nace Cultura. Y no podían faltar los retoques de Tati. Los retoques de Tati también nos tienen una sorpresa que estaremos diciendo. ¿Qué es lo que viene? Amigos, nos encontramos entonces en este Día del Amor y la Amistad. Mucho se ha comentado desde cuándo es este, esta fecha, desde qué año, yo digo, desde qué siglo. Porque queridos amigos, hoy vamos a conocer un poco más de lo que es la historia de Zambaletín. Te voy a decir algo, algo que no está en los videos. Anteriormente, esta fecha, que es dada por un santo, que es Valentín, estaba dada por la Iglesia Católica, pero en el año de 1969 decidieron quitarlo como fecha festiva. Pero, ¿por qué es tan popular? Gracias a la comercialización. Esta fecha nos brinda otorgar el regalito para la persona que más quieres. Pese a que se inició como San Valentín a un patrono, a un santo de los enamorados, del amor, hoy también se dice, viva la amistad. Y por eso es nuestro concurso, concurso Valada al Amor. Miren, les vamos a recordar, sigue estos pasos, tienes que en primer lugar que ir a nuestro canal YouTube y suscribirte, suscribirte, compartir el post que está en Facebook con el hashtag Valada al Amor y etiquetas a dos personas. Nada más. Eso es todo. Y estás participando por premios de Caos, de Jambal, de Jinker, de La Licorera, de los retoques de Tati y cuentas Go TV. ¿Por qué? Bacán TVO te lo trae para ti. Vamos a ver entonces desde cuándo celebramos y por qué se llama el Día de San Valentín. ¡Réate! Como ya sabes, el Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero y representa el Día de los Enamorados. Pero lo que probablemente no sabes es quién fue Valentín. El origen de esta historia se remonta a la Roma del siglo III. Cuando el emperador Claudio II prohibió el matrimonio de los soldados porque creía que los hombres solteros eran mejores en el campo de batalla, ya que no tenían ataduras emocionales. Valentín, un sacerdote que ejercía en Roma, consideró que este decreto era injusto y desafió al emperador. En secreto, celebraba matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse del emperador, llamó a Valentín al palacio, quien aprovechó aquella ocasión para intentar evangelizarlo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, se vio presionado a olvidar el cristianismo, así que dio la orden de que encarcelasen a Valentín. En la cárcel, el oficial Asterius quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, que nació ciega. Valentín aceptó y en el nombre de Dios le devolvió la vista. Asterius y su familia se convirtieron al cristianismo, aunque Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran. Sí, el 14 de febrero del año 270. Por sus acciones y milagros realizados, Valentín fue hecho santo y es el patrono de los enamorados. Ahora ya lo sabes, el día de San Valentín es más que chocolates y abrazos. Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada, y aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más de una vez maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez, y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada, y aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada, y aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada, y aunque a veces te quiera matar, fuerte, fuerte esos aplausos, mi querida Liz, bienvenida, bienvenida a este programa especial, qué hermosa voz, me he enamorado hoy nuevamente, bienvenida Liz la Romántica. Muchísimas gracias, gracias por esta enorme invitación, me siento como un privilegio para mí, tenerlo aquí, más que todo en el corazón, a este programa que siempre, para mí en mi corazón ha tenido acogida, muchas gracias por la invitación. No, 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 nosotros apostamos por el artista nacional, apostamos por los buenos talentos, y siempre queremos aquí tenerlos presentes. Cuéntanos Liz, un poquito antes de venirnos a una entrevista, porque te tengo preparadas unas preguntas, ay, 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 cuéntanos, ¿qué tal te ha ido el día de hoy? Muy bien, mucho trabajo, desde la mañana. Bastante, bastante cursos entonces, hay platitas. Le cuento que desde el día viernes, ya estamos trabajando, y no hemos parado, pero le damos gracias a Dios, porque, e incluso para nosotros, es grato, sentir el entusiasmo de esas personas, que nos contratan para estos eventos, donde se demuestra amor, amor, amistad, ternura, cariño. Así es. Le cuento que no solo la amistad, porque viene solo de, o el amor viene solo de la pareja, viene para la mamá, para los hermanos, para su tío, sus abuelos, dependiendo de con quién usted viva, y quién le haya sembrado ese amor. Así es. Vamos a volver dentro de un momento, porque con Liz, hoy conversamos, en este día del amor y la amistad. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión, o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. ¡Gracias! ¿Quieres tu producción audiovisual 24-7? Contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. ¡Gracias! 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 CJF Sergio Pán de producer Apoyando la cultura No intentes copiarlo Que no vas a poder hacerlo Del barrio la cultura va a sonar No me vengas a criticar Si tú no sabes ni avanzar Solamente lo que sabes es fregar De nosotros lo bueno van a hablar En la esquina de los barrios vamos a representar Escúchalo y comienza a notar Que CJF con el story volvieron a estallar Para que Renteo Parlante vaya a reventar Hemos vuelto queridos amigos Aquí con Liz la romántica Vistes el especial De San Valentín Por supuesto claro que si Que es lo que no sabías de eso Que el Había sanado Milagrosamente a la hija del carcelero Por eso se volvió santo Imagínate Pero como se enamoró De la hija del carcelero Por eso lo mandaron a matar Lo degollaron Y justamente un 14 de febrero Que falleció Liz coméntanos ¿Desde cuándo en el mundo del arte? Desde el 2011 Pero si le cuento Cuando yo empecé Fue algo tan Inesperado diría yo Porque Le cuento que yo cantaba Con niños de inicial De 3 y 4 años Eres maestra Aparte de ser cantante También soy docente Eso está muy bueno Entonces desde ahí Ya comenzaba la inclinación Haciendo las rondas Haciendo los juegos Exacto La directora entraba Al salón Y siempre entraba Porque me escuchaba cantar Desde donde estaba De dirección Me escuchaba cantar Y ella se paraba En la puerta A escucharme Me dice Usted canta bonito Me decía Hasta que una vez La invitaron A un concurso Me invitaron A un concurso Al colegio Donde estaba trabajando Y me dice De una Bueno Yo le inscribí Usted va a participar En tal evento Y yo ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Era un concurso Era un concurso Así es Era un concurso Y resulta Que ya estando allá Quedé en segundo lugar Ni yo mismo Me lo creía E incluso yo dije Buen Parece que tengo Y en ese momento En el lugar Donde yo estaba Me salió un contrato Entonces me podría Este cantar Mire Deme el número Necesito que usted Me lleve a mi mamá Una serenata Y yo Como que Bien ¿Y qué está pasando? Yo dije Parece que si tengo Talento Yo decía E incluso una vez Que yo iba a comprar Unas pistas Ya te reconocían Y querían que cantes Exacto E incluso una vez Que yo estaba Le cuento esta anécdota Estaba en la bahía Y yo estaba comprando Esos discos De karaoke En ese entonces No se usaba Lo que es el internet Nada por el estilo Se usaban nada más Lo que eran los discos Y pruebo un disco Ahí en plena bahía Y yo estaba de espalda Y el señor estaba probando Y comencé a cantar Porque la música La sabías Y te picaba Exacto Te picaba ese bichito Que tenemos los artistas Exacto Entonces cuando yo me di cuenta Vir Me doy la vuelta Y veo muchos espectadores Ahí atrás mío Y estaban aplaudiendo Entonces yo me quedé También así Y me puse un poco nerviosa Porque en realidad Uno en ese entonces No domina el escenario Y me puse nerviosa Y le dije Démelo, démelo Démelo señor Y me fui Pero me quedé con eso Dije No, yo podría cantar Yo podría Podría participar En algunas veces Resulta que allá También gané Mira Así empecé Y así tú puedes ganar En estos momentos Liz Porque estamos participando Recuerda Hasta Balada al amor Comparte Se parte Y suscríbete A este canal De YouTube De Bacán Te Veo Suscríbete Además Menciona O etiqueta A dos personas A dos personas Y estás ganando premios Para entrar A una fiesta espectacular En caos Este fin de semana Tienes También Lo que es Premios de Jambal Tienes también Productos Jinker Tienes también Lo que es GoTV Y PTV Y muchas Más sorpresas Así que Apresúrate Con el hashtag Balada al amor Así como tú Participaste Todos también Quieren participar Hoy día En el día De la amistad Tu vida Personal ¿Cómo ha sido? Mi vida personal ¿Cuántos niños? Puedo decirle En varias palabras ¿Cuántos niños? Madre Esposa Madre De tres hijos Ya una persona Ya adulta Tengo otro De siete años Y una niñita De recién un año Qué bien Qué hermoso Y Aquí Dime ¿Qué te dio Tu esposo Hoy día Por el día De la amistad? Un beso Un beso cariñoso Un abrazo ¿Pero ese beso Fue diferente A todos los otros días O fue Algo espectacular Algo especial Algo especial No me cuentes Los detalles No me cuentes Los detalles Porque esos son Los besos prohibidos A lo mejor La dama de hierro Yo soy la dama de hierro Para nuestros amigos Le comentamos Que Liz también Interpreta música De mariachi Te vimos Incursionando En la animación En un programa De aquí De vacante veo Estuviste acompañando Estuviste invitada En el programa De la obra mexicana ¿Cómo fue este inicio? Cuéntame Yo conocí Al Charro Guayaco Asimismo En un evento Donde él me invitó A cantar Son compañeros de trabajo Del arte Son compañeros del arte Así es Y él me dijo Tú me puedes acompañar En este programa Estoy iniciando Y quisiera tenerte Aquí en mi programa Entonces yo acepté Encantada Le dije Estamos los artistas Para darnos la mano Siempre Exactamente Para eso somos amigos Y creo que Para nosotros También es muy Grato Estar Frente a las pantallas Que ustedes Se deleiten Con la música ¿A quién no le gusta La música? Dígame A todos Porque la música La ubicamos En todos lados Como el amor Así es Como el amor Porque el día El amor debe de ser Todos los días Y nunca deja de ser Exactamente El amor Hay como Me decía Tu representante Que está aquí Tu esposo El amor a la patria El amor a los amigos A la mamá A todos Como decía Walter Mercado Mucho Pero mucho Amor El amor al trabajo También tiene El amor al trabajo ¿Tú amas tu trabajo? Pues sí ¿Te gusta? Por algo soy Si te pusieran A escoger el arte O la docencia ¿Qué escoges? Ninguna Las dos Las haría a un lado Las dos cosas Van de la mano Yo inicié así De las dos maneras Como docente Y como artista Entonces Yo creo que Las dos cosas Es lo mío Yo nací con eso Y creo que La familia ¿Qué dice de este arte? Dicen que los artistas Son de escasos recursos Que no tienen A veces ni para comer ¿Será verdad? ¿Tú te quejas del arte? No La verdad es que yo no me quejo del arte Si es difícil Porque podemos decir que Unos compañeros dicen Que no tenemos apoyo del gobierno Y es verdad Pero En esta vida Usted sabe que no podemos estar Hay que ingeniárselas Exacto Puede ser comerciante Puede ser Artista En mi caso Docente Tenemos muchas maneras Pero del arte ¿Se puede vivir? Sí Dependiendo Porque Le puedo decir que Si se puede vivir Porque Uno tiene que Promocionarse Gustar al público Seguir Luchando día a día Para dar lo mejor A ese público Maravilloso Algo Algo muy importante Que acabas de escoger Y decir Promocionarse A veces el artista Cree que Por su arte Que es muy bueno Solo se va a vender Pero necesita De las redes Necesita de los programas Como este Necesita de los medios De comunicación Y a veces Cuando es una proyección Internacional Se necesita económico Porque también Hay que invertir Así es En vestimentas En todo ¿No? ¿Verdad? Sin vender Mira lo que hizo Sharon Y como incursionó En el mundo artístico Exacto Y salió adelante Exacto Entonces hay que darle Echarle ganas ¿Qué dice tu familia? Mi familia siempre ha sido Un apoyo Ellos Desde pequeña Vieron que Siempre he sido Una mujer emprendedora Que todo lo que Me he propuesto Lo he logrado Lo he conseguido He llegado a mi objetivo Y creo que siempre Tendré el respaldo De ellos Muy bien Me dice producción Que tenemos ya Saludos Tenemos saludos A ver ¿Qué saludos Tenemos producción? José Omarza Nos está viendo José Omarza Un saludo para José ¿Quién también? Kevin Indicao Dicao Kevin Indicao Tenemos un saludo Para Goyito Herrera De Caos También que nos está viendo Para Jimmy Ponce De Ginker También Rosario Castillo La señora Rosario Costillo Participe Recuerde que participen Saludos a mi querida amiga ¿A quién está viéndonos Ahorita en vivo señores? Saludos al Frente de Educadores Celui Alfaro Que siempre está con nosotros Apoyándonos en todo momento En el artístico Y también en educación Saludos también Amparito Guillén Amparo Ay mi querido Amparito Guillén Claro Les cuento que vamos a estar Por aquí Presentándonos con ella El día viernes 18 Que los invito Que ustedes ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser esto? Más tarde les voy a pasar El enlace Que lo vean en pantalla Perfecto Donde está la dirección Para que no se vayan a perder Porque una cosa es que yo lo diga Y otra cosa es que lo tengan Lo capten Bueno Lo vamos a poner en las redes Se lo vamos a poner en las redes Amparito un saludo Sé que están momentos difíciles Pero todo va a cambiar Y gracias a Dios Ya están viniendo los trabajitos Y para eso estamos hartitos Para apoyarnos unos con otros Exactamente Más saludos tenemos Jason Herrera Saludos para Jason ¿Para quién más? Juan Nicola Tenemos Tenemos a María Teresa Matías También nos está saludando Victoria Aragundi Tania Ayala Soy la Gordón Diane Calino Bueno Tenemos audiencia Bastante Un saludo para Shirley Toledo Para su esposo Tito Ibáñez Felicidades en este día ¿Y nos regalas Otro tema? Con gusto Claro que sí Si nos dejan seguir cantando ¿No? Y sí la vamos a dejar Porque hoy No se va Hoy es la noche Del amor La balada al amor Regresamos con más En este día especial Yo El Zóric De una vez más Junto a CJF Sergio Pande Producer Apoyando la cultura No intentes copiarlo Que no vas a poder hacerlo Del barrio la cultura Va a sonar No me vengas a criticar Si tú no sabes ni avanzar Solamente lo que sabes es fregar De nosotros lo bueno van a hablar En la esquina de los barrios Vamos a representar Escúchalo y comienza a notar Que CJF Con el story Volvieron a estallar Para que rente Parlante vaya a reventar Esto es más que ideal Buscamos el bien Nunca el mal Así que no me vengas A cotear Que esto es real Sale del sentimiento emocional Siempre no verás Sin instrumentar Bella vista De todo es capaz Nosotros si ya estamos Nunca echamos para atrás Mientras vamos llegando Tú te vas No tenemos el latifaz Pasamos más rápido Que una estrella fumada Somos del barrio Somos del callejón Tú sigues en tu mansión Y con tu maleta tripa No sabes nada de la cultura La peor que una yegua Seguiremos representando Mi calle Anga, Joveno y la Moquegua Esto es tu amor Y con mucha dulcura México, mi pasión Mi locura En la guerra Mi armadura Poco le perdura Pero el verdadero rap Le pone postura Le deja en show Mi escritura Esto es Del barrio Nace la cultura Nace la cultura ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión? ¿O un spot publicitario? Escríbenos Que nosotros te ayudamos ¿Quieres tu producción? Audiovisual 24 7 Contáctanos por este medio Nosotros te ayudamos Yo, el Zóric De una vez más Junto a CJF Sergio Pan de producer Apoyando la cultura No intentes copiarlo Que no vas a poder hacerlo Del barrio la cultura va a sonar No me vengas a criticar Si tú no sabes ni avanzar Solamente lo que sabes es fregar De nosotros los buenos van a hablar En la esquina de los barrios Vamos a representar Escúchalo y comienza a notar Que CJF con el story Volvieron a estallar Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelos Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo del amado corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelos Y ahí Juntito los dos Como alma de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo del amado corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Claro que si te vamos a dejar Que todavía nos acompañes Mi querida Liz Muchas gracias Que hermoso tema Quiero Agradecerte en este Día del Amor y la Vistad Gracias por estar aquí Gracias a usted también Gracias a nuestros Amigos de Jinker El secreto De la fortaleza Capilar Te queremos hacer Entrega de una orden De repolarización Capilar Muchísimas gracias Para que tú visites Aquí Porque Jinker Está con las Personas más especiales Como tú Gracias a usted Y gracias a Jinker Y por supuesto Ya tenemos ganadores Ya están llamándonos De verdad Vamos a entregar La primera La primera El primer pase libre ¿Quién será? Para dos personas Una pareja Una pareja Se la lleva Shirley Toledo Shirley Toledo Se lleva esta entrada A Caos Para este sábado A la gran fiesta Que van a tener Del Día del Amor y la Vistad Felicidades Y vamos a seguir sorteando Así que Recuerda el hashtag Balada al Amor Recuerda Que tenemos Y Vamos a otro tema más Por supuesto Dicen que el amor Te tengo Para que Dicen que el amor Nunca termina Jamás deja de ser El amor es para siempre Nunca termina Y para siempre Y este tema Que tú nos traes Nos demuestra Que el amor Continúa Claro Es una etapa Yo creo que el amor Tiene procesos A veces Comienzas desde niño Pero cuando ya se despareja Usted sabe que hay que tener Bastantes problemas La vida no es color de rosa Exactamente Pero si tú superas Esos problemas Entonces ahí es donde se pula El verdadero amor Los caminos de las vidas Son inciertos Aquí perdura El que realmente Tiene la capacidad La fortaleza Y la templanza De perdonar Más que todo De comunicarnos El uno al otro Que es lo que nos afecta Y de esa manera Los caminos de la vida Se hacen más Llevaderos Y sobre todo El amor prevalece Por eso Este tema Que les voy a dedicar Con mucho amor Con mucho cariño Lleva por título Caminos de la vida Caminos de la vida Al final Prevalece el amor Exactamente Los dejamos ahorita Porque no se va listo Todavía Bienvenida una vez más Muchas gracias Deprisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Dejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos Que el dolor y la alegría Son la esencia permanente De la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Que vive el amor Señores Felicidades A esas parejas Que han perdurado Eso dice así Los frutos del amor Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después tantos esfuerzos Y desvelo Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mía Que hoy te pido Por una y otra vez Si llega la vez Que estés conmigo Que lindo Que lindo tema Y el camino de la vida Me ha permitido Que usted Esté hoy día Acompañándonos Muchísimas gracias Tengo Tengo más premios Más premios Porque siguen participando Siguen participando Y ahora vamos El premio se va Gracias a Jan Bal Gracias a nuestra Querida amiga Directora de ventas Gina Pazmiño Se va Una hermosa crema Para la señora Victoria Aragundi Que ha Participado Con el hashtag Balada Al amor Gracias gracias También queremos agradecer A nuestra amiga Anisa De licorera La licorera Que está Más Más Bajo cero Todos los tragos Todos los licores Nacionales Nacionales Extranjeros Aquí en Pradera 2 Guayaquil Junto al parque De JPU Gracias por esos Excelentes vinos Que vamos a compartir Ya mismo Seguiremos Compartiendo Claro Vamos a seguir Compartiendo Vamos a terminar Ya este programa Hay que celebrarlo A la grande Entonces vamos a seguir Exactamente Porque de aquí Liz también Vuela para más serenatas Exacto Gracias por haberte Permitido darnos Este tiempito En este programa especial Siempre para servirle Siempre Queremos agradecer A ese caballero Infaltable Que está Acompañándote Que es tu manager Jaime Gracias Gracias Y le cuento Que va a estar aquí Y aquí ya lo vamos a tener En un programa Y por vacante Te veo coge a los mejores Así es En educación Más que todo En educación Muy pronto vamos a tener Experto el doctor Unas noticias De este magnífico Profesional en la educación Un día De amor Y un día de amistad Y que te parece Si terminamos Este programa Con esa canción Que llama a la amistad Llama a todos Las personas Que conocemos En nuestra vida Así es Vamos a dedicarle también A esas amistades Porque sabemos Que en todo tiempo Ama al amigo Y es como un hermano En tiempos de angustia Entonces Ellos también merecen Esta canción Con mucho amor Para ustedes Con mucho cariño De parte De Liz La Romántica Vamos a ver Ya mismo entonces Recuerda Sigue participando Sigue participando Con el hashtag Hasta el día viernes Al mediodía Tienes oportunidad De dejar tu comentario De poder suscribirte A nuestro canal De YouTube Acá en Te Veo Y de compartir Con dos personas Eticetear A dos personas Esto fue el programa especial De el día Del amor Y la amistad Te recuerdo Que tienes otra cita En Nace Cultura Este 16 A un especial Que tenemos Por el día Nacional Del payasito ecuatoriano Mientras tanto Nos quedamos Con esta voz Melodiosa De Liz La Romántica Gracias Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres adulto Aún tienes alma De niño Aquel que me da Su amistad Su respeto Y cariño Recuerdo Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuerte Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente Más cierto En horas inciertas Que viva El mes del amor Y la amistad En ciertos momentos Difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien Nos ayude A encontrar La salida De aquella palabra De fuerza Y de fe Que me has dado Me da la certeza Que siempre estuve Fuiste a mi lado No es preciso Ni decir Todo esto Que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú Mi gran amigo No es preciso Ni decir Todo esto Que te digo Pero es bueno Así sentir Que yo tengo Un gran amigo La 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 Laila Yo, el Zoric, de una vez más Junto a CJF Sergio Pande, producer Apoyando la cultura No intentes copiarlo Que no vas a poder hacerlo Del barrio la cultura va a sonar No me vengas a criticar Si tú no sabes ni avanzar Solamente lo que sabes es fregar De nosotros los buenos van a hablar En la esquina de los barrios vamos a representar Escúchalo y comienza a notar Que CJF con el story volvieron a estallar Para que en tu parlante vaya a reventar Esto es más que ideal, buscamos el bien, nunca el mal Así que no me vengas a acotear que esto es real Sale del sentimiento emocional Siempre nos verás sin instrumentar Bella vista de todo es capaz Nosotros si ya estamos, nunca echamos para atrás Mientras vamos llegando, tú te vas No tenemos el antifaz Pasamos más rápido que una estrella fugaz Somos del barrio, somos del callejón Tú sigue en tu mansión y con tu malita tripa No sabes nada de la cultura, era peor que una yegua Seguiremos representando mi calle Aunque joven hoy la moquegua Esto es un amor y con mucha dulzura Éjico, mi pasión, mi locura En la guerra mi armadura, poco le perdura Pero el verdadero rapper se pone postura Desde que encho mi escritura Esto es, del barrio nace la cultura Nace la cultura Nace la cultura Nace la cultura